Esta edición de este evento, bueno, tenemos el compromiso, nosotros con marca de comunidad, de cada año ofrecer un evento de mayor calidad, de mayor relevancia, y esto de los objetivos que tenemos es justamente la internacionalización, inclusive llevar a otras series nacionales, que de hecho tenemos desde hace dos años, en un futuro, y la finalidad es, uno, por un lado, como lo comenta Memo, es dignificar la profesión de porteros, porque durante muchos años estuvo media descuidada, y bueno, estuvo marca deportiva, marca especializada en artículos para porteros, y nos estamos dando a su tarea de enaltecer la figura de porteros de hoy, que es la figura más grande de martes, dentro del accionario de equipo, y por otro lado, también es activar a la gente, activar a jóvenes, activar a niños, a adultos, a que hagan alguna actividad física. Ahora también me quedo en Pumas, el almuerzo blanco, de Pachuca, tiene Óscar Jiménez, de América, y bueno, de momento, los dos que hemos confirmado, arqueras también de la Primera Instituto Peníntica, de México y Pernil, también tenemos algunas confirmadas, viene Heidi Gutiérrez, de América, y el director de Rosolla de Arrayados, Cecilia Santiago, también de América, las chicas locales también, nos la estamos considerando. En fin, esto lo hacemos para que con la finalidad de dar de mayor relevancia a la figura de las mujeres en el fútbol, que durante muchos años sabemos que lo relacionamos directamente con los hombres, pero bueno, las mujeres, han hecho un gran papel, siempre, yo siempre he dicho que las mujeres, siempre son mejores que las hombres del todo, y entre todos los casos que en la cultura ven a llegar a ser. Las categorías de todas las edades van a recibir su medalla, así como los premios, los vales, por diferentes cantidades, este momento va a...